sé que hoy si empezamos a grabar ya estamos empezamos la clase entonces seguimos con división de polinomio verdad o este método para los más acusados de ustedes pero me han preguntado pueden encontrar en internet en youtube como división larga pues de hecho esto se lo sube que decir desde un inicio división larga es lo mismo división de polinomios y por acá entonces a mostrar escritorio tenemos el ejemplo este calcule esto de acá solo ocupamos el solo ocupamos el enunciado del ejercicio qué pasó aquí déjenme ver anterior por alguna razón se fue una página nueva control x control y ahí está todos miran todos están viendo bien pregunta ok antes de empezar la división según lo que hemos visto hasta el momento como tiene que estar el dividendo y el divisor porque no vamos a porque no jose ribera acaba de entrar ahorita si me hace el favor de identificarse jose ribera jose roncia jose chan jose chan jose chan de btp verdad darla subiendo tendrá terminado de revisar por cierto ok entonces ordenado y de forma descendente y y que más ordenado de forma descendente y completo y que se completa entonces empezamos con el divisor ok por cuestiones de que de orden o sea porque es un método japonés el que les estoy enseñando entonces empezamos con el lado con el divisor y los japonés eléctricles les encanta escribir de derecha a izquierda ok entonces el divisor x menos 2 no ok muy arriba por acá a ver sí x menos 2 divide a entonces cuál sería el primer el primer término a colocar del dividendo x 3 x a la 3 ok 3 x a la 3 3 x a la 3 muy bien cuál sigue menos 2 x a la 2 menos 2 x a la 2 qué pasó ahí alguien quiso entrar y no desapareció sí menos 2 x a la 2 ajá cuál sería más a la 1 más cuánto 0 x a menos x ajá qué falta qué nos faltaría acá menos x el 3 más 3 más 3 más 3 para que me salga bien derechito lo vamos a colocar acá verdad miren si me fijé que en las tareas algunos ya no están haciendo la parte de acá es que no está necesario que lo hagan más que todo es una ayuda en el caso de que ustedes hayan olvidado hacer algunas cuestiones algunas cuestiones no más que todo es pedagógico de mi parte verdad para que ustedes sepan qué es lo que se está haciendo en cada momento entonces si no lo incluyen no hay problema entonces número uno ok formar el término de mayor grado ok permítanme quien tiene el micrófono encendido ok gracias 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 es que sí si hay un poco de ruido entonces sí por eso es que usualmente les digo que apagan el micrófono entonces sí entonces tomamos el de mayor grado es 3x a la 3 entonces acá habrá 3x a la 3 lo dividimos entre el mayor del divisor que es x entonces miren este está bien sencillo porque en este caso como como les explico como aquí es 3 y aquí es x a la 1 entonces el resultado va a ser bueno 3 entre 1 a 3 ¿verdad? 3 entre 1 a 3 x entonces 3 menos 1 2 entonces como el que divide es de grado 1 entonces solo le resta 1 ok si es de grado 3 pasa a ser de grado 2 y este es donde los colocaríamos es de 3x a la 2 ¿cuál es el mejor lugar para colocarlo? de menos 2x a la 2 ajá arriba es de menos 2x a la 2 ok entonces aquí vamos a colocar x a la 13 x a la 2 y ahora multiplicamos ¿verdad? vamos a multiplicar el cociente pues en el cociente ok alguien entró el en el en el 3 x x a la 2 multiplicado por x menos 2 por x menos 2 bien entonces dicen ustedes 3 por 1 desde aquí desde aquí 3 por 1 3 y x a la 2 por x pasa lo contrario ahora se copia la base en los exponentes 2 más 1 3 y luego multiplicamos 3 por negativo 2 entonces más por menos da menos y 3 por 2 6 pero como este tiene x a la 2 escribimos x a la 2 donde vamos a colocar este 3x a la 3 menos 6x a la 2 2 arriba de 3 por arriba de 3 por a la 3 arriba no es todo ese bien son dos términos donde los colocamos y arriba de abajo es abajo 3x a la 3 y colocamos 6x a la 2 6x a la 2 ok permítanme secundina ay porque voy tan rápido con ustedes fíjense que ya me acuerdo que con ustedes si son 2 horas ok entonces ahora como irían los signos positivo este va positivo y el negativo porque ya esta positivo ajá negativo y el 6 va positivo positivo ok entonces pasamos una línea debajo de esto cheque y... que procedemos a hacer ahora y ahora se cancela el 3 y se sigue con 6 por 1 ok se cancela 3 con negativo 3 verdad entonces se cancela muy bien y luego seguimos con estos dos al tomar 2x al cuadrado negativo más 6x al cuadrado ¿cuál es el resultado? ¿cuál es el resultado? 4 maestro elevado a la 1 4 ok cuidado ahí verdad 4 positivo o negativo creo que positivo ajá positivo x a la cuánto? a la 1 ajá muy bien ahí si no ok ahí es a la 2 porque en este caso solo se copia dice bien x a la 2 x a la 2 x a la 2 y por lo tanto aquí tiene que seguir siendo x a la 2 porque en sumas y restas lo que se altera es el coeficiente ¿sí? en multiplicaciones y divisiones ahí si se altera el exponente vey aquí se alteró se bajó se resta cuando se divide y se suma cuando se multiplica ajá muy bien tenemos 4x a la 2 ¿qué hacemos ahora? baja menos x y multiplica 4x a la 2 por x ajá bajamos este muy bien excelente y multiplicamos ¿qué me dijo? 4x a la 2 por x ok ahí casi no se multiplica se divide que se divide ok 1 entonces aquí empezamos el segundo ciclo ¿verdad? el segundo ciclo es 4x al cuadrado entre x y nos da y nos da cuánto? a ver 4x a la 1 4x a la 1 ok o solamente 4x ¿qué hacemos con el 4x? lo multiplicamos lo coloca lo coloca arriba de x ajá lo colocamos arriba de x entonces le ponemos más ¿verdad? porque es positivo 4x y ahora sí multiplicamos 4x por cuánto? x menos 2 x menos 2 x menos 2 ok ¿cuánto nos da esto de acá? 4x a la 2 4x a la 2 ajá solo eso y positivo negativo 6x a la 2 ok ok 4 recordemos que estamos multiplicando a la 2 a la 1 negativo 8x a la 1 porque en este caso es positivo del 4 por negativo del 2 más por menos da menos 4 por 2 8 y esta x solo se copia porque la x también lo multiplica al 2 ok Fernando hace rato ok ahora ¿qué hacemos con estos dos términos? ¿dónde los colocamos? una vez que ahora tenemos aquí abajo maestro abajo de 4 por a la 2 menos a la x entonces escribimos 4x cuadrado menos 8x va a ser un poco más pegado porque menos 8x pasamos una línea bien ajá ¿qué tenemos que hacer con estos signos? antes de colocarlo bueno ya le puse creo que restar no antes de restar fíjense bien aquí está positivo negativo se cambian los signos ajá se cambian los signos no olvidemos cambiar los signos a mi se me fue por un momento ahorita pero tenemos que cambiarle el signo porque tenemos que restar ¿verdad? o sea si nosotros hubiéramos dejado el 4 positivo hubiera sido 4 más 4 y no se cancela nada sí entonces no ahora sí 4 menos 4 nos da ¿cuánto? se cancela ajá se cancela o sea nos da cero se cancela ahora nos queda menos 1 más 8 menos 1 más 8 positivo 7x ajá positivo 7x entonces escribimos nosotros 7x positivo ¿ok? y terminamos con bajamos el 3 positivo bajamos el 3 y lo ponemos positivo ahora también con todo y signo recuerden que va con todo y signo porque estamos escribiendo polinomas a la parte de polinomios ¿ok? 7x más 3 muy bien y ahora terminamos el segundo ciclo y empezamos el tercer ciclo en este caso ¿verdad? ¿con qué empezamos el tercer ciclo? con 7x 7x dividido entre x dividido entre x entonces en este caso ¿verdad? no nos calentamos tanto la cabeza ¿verdad? x con x se cancela porque son lo mismo ¿verdad? y nos da solamente 7 ¿sí? porque x ya recuerden x a la cero es igual a 1 y 7 por 1 nos da el mismo 7 entonces colocamos el 7 acá arriba ¿sí? ¿y ahora qué? multiplicamos ajá multiplicamos 7 por x menos 2 x menos 2 muy bien entonces ¿cuánto es el resultado? 7x menos 14 7x pucha entonces esas son las respuestas que me gustan sin tanto sin tanto pensamiento ¿verdad? ya este punto ustedes ya veo que ya lo dominan mucho más ¿verdad? 7x menos 14 muy bien excelente ¿dónde colocamos a 7x menos 14? abajo de 7x menos 3 b más 3 abajo de 7x más 7x y 14 ¿verdad? y recordando que una vez que ya lo escribimos acá le cambiamos el signo ¿verdad? aquí 7 va negativo pasa perdón positivo pasa negativo el 14 está negativo pasa a positivo ok entonces la gran diferencia de estos ejercicios de esta última guía es que ¿qué pasó ahí? que por ejemplo nosotros somos la primera resta ¿verdad? 7 menos 7 0 se cancela pero ¿qué pasa con la segunda resta? ¿qué pasa acá? se suma se suma ¿cuánto nos da? 17 17 entonces en este caso como ya tenemos una ¿cómo se llama esto? residuo ah ya tenemos un residuo ¿verdad? en este caso nosotros ya tenemos un residuo entonces eso es a considerar entonces ¿cómo es la división al tener un residuo? ¿en qué se convierte? tan, 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 tan tan, tan, tan eh entonces el resultado ¿cuánto es? ¿cuál es? ¿qué vamos a poner como resultado aquí? así que ahí lo llevo muy bien rápido 3x a la 2 3x a la 2 4x más 7 ajá muy bien 3x a la 2 3x a la 2 3x a la 2 más 4x 4x más 7 solo que en este y podemos poner ahí como residuo 17 a ver y residuo igual a 17 ¿estamos bien hasta este punto? si quieres hacer otro ejercicio maestro si, no, pero si, 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 eso lo voy a hacer, no se preocupe eso va de fijo pero hasta este punto lo hemos entendido que rápido si ok muy bien entonces esta es esta es la división larga eh división larga eh si he visto sus tareas y están bastante buenas la verdad entonces si les creo ok ajá hacemos esto de acá solo que eh eh déjenme ver vamos a buscar una división random en internet división de polinomios tomemos algo así como ¿qué son estos videos? todo, todo, todo si se fijan ah vamos a tomar uno de un video solo que no vamos a tomar la inspiración solo vamos a tomar la ah por ustedes estuvieron viendo ese canal verdad algo me dice que estuvieron viendo ese canal eso explica mucho la verdad muy 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 me explica por qué ustedes hacen diferente los ejercicios que tenemos ajá eso de ahí vamos a poner por acá bien tenemos esto este ejercicio de acá por cierto si si este 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 canal en específico específico muy bueno son bastante puntuales los 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 videos que he visto que que pones por si no entienden algo que yo haga verdad recuerden que no están no están obligados no están obligados a seguir un método en específico verdad eh siempre y cuando la respuesta esté buena a menos que yo a menos que yo literalmente les diga resuélvame este ejercicio por este método en específico si tengan ese cuidado siempre porque hay profesores que se enojan cuando no utilizan los métodos aunque también pone en evidencia los copiones si ustedes hacen o no hacen ok tenemos esta división si 10x al cuadrado más 3x más 11x más 6 dividido entre x más 2 si entonces con que empezamos ordenándolo ordenándolo verdad ajá en el divisor como nos quedaría el divisor una vez que x más 2 ajá x más 2 2 ahí dividido entre 3x 3 ajá 3x 2 11x y más 6 eh más sí 10x a la 2 más más 11x más le faltó el 2 en x del 10 ok sí gracias excelente muy bien muy bien ahora eh hago la ayuda o no hago la ayuda o lo hacemos así como un poco más mentalmente si si gusta haga la ayuda ajá ok ya vamos a ponerlo en votación jose dice que sí mental mental ajá mental quien más tenemos uno a uno decisión de las señoritas hola con la ayuda profe con la ayuda ok con la ayuda con la ayuda María José dijo con la ayuda ok ah bueno está bien bueno entonces quiero ver quiero ver sus tareas sin la ayuda verdad quiero ver si las tareas sin la ayuda ajá ah sí la verdad eso nos hace un poco más lento la resolución del ejercicio pero bueno control z sí pero así explica mejor con eso sí ok 1 quien tomamos que tomamos 3x3 3x3 entre cuánto x x x cuánto nos da el resultado 3x2 ajá 3x a la 2 3x a la 2 3x a la 2 donde lo colocamos aquí acá acá o acá sobre 10x2 ajá sobre 2 2 que hice ay perdón 3x a la 2 ok ok recordemos ordenarlo luego que hacemos multiplicar 3x2 por x 2 3x2 por x más 2 x más 2 y nos da el resultado 3x2 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 a la 3 más 6x2 ¿verdad? a la 2 ¿dónde vamos a colocar esto? abajo 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 de 3x a la 3 ajá 3x a la 3 ajá 6x a la 2 ok solamente eso cambia los símbolos ajá vamos a cambiar los signos y vamos a corregir esto ¿verdad? aquí no es positivo sino que aquí es negativo ¿verdad? menos 6 y negativo 3 pasamos la línea cheque y luego decimos cancelamos 3 menos 3 es 0 ¿sí? y luego tenemos 10 menos 6 nos da 4x2 positivo o negativo ese 4 es positivo o negativo positivo ajá positivo ¿porque? por los símbolos no porque 10 es mayor que 6 porque 10 es mayor que 6 ok recordemos eso es positivo porque 10 es mayor que 6 que vamos a borrar un poco y entonces procedemos a bajar 11x positivo 11x ok positivo 11x con eso terminamos el segundo ciclo ok con eso terminamos el segundo ciclo eh y empezamos el segundo ¿qué vamos a dividir? 4x 4x cuadrado entre x entre x entre x muy bien excelente ¿cuánto nos da como resultado? 4x 4x y lo colocamos en el 11x 11x arriba del 11x ok en el cociente ok lo ponemos en el cociente eh bien entonces una vez que ya colocamos 4 en el cociente entonces vamos a multiplicar 4x ¿verdad? 4x por x más 2 x más 2 x más 2 ok excelente eh como resultado esto es 4x2 positivo ajá 4x a la 2 más 8x y este 8x lo colocamos abajo ¿verdad? 8x y este 8x 8x bueno 6 perdón eh no no 4x al cuadrado ¿verdad? y colocamos 8x ¿sí? ¿qué pasa con con estos dos términos? se les se les cambia el signo se les cambia el signo ok menos menos ¿verdad? pasa negativo pasa positivo y terminamos con se cancele después se resta y se baja el 6x se resta ajá 6x perdón ok ahí ah se baja el 6x sí pero ¿cuántas han acertado las restas? sí muy bien acertado muy bien 3x 3x ¿verdad? ay perdón no cambié el lápiz ahí está 3x y luego como dijo José se baja el 6 tu 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 ajá y colocamos y colocamos 6 sí terminamos el segundo ciclo y empezamos el tercer ciclo ¿verdad? 3 perdón en rojo eh muy bien y con el tercer ciclo dividimos eh el qué 3x 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 ¿cuánto es el resultado? ah se cancela en ese caso se cancela ya es la última x con x y nos da 3 ok entonces ¿dónde colocamos el 3? vamos arriba de más 6 arriba de más 6 ok muy bien y seguimos con 3 multiplicado por ¿cuánto? x más 2 x más 2 excelente igual a 3x más 6 3x más 6 ¿dónde vamos a colocar el 3x más 6? abajo de 3x abajo de 3x ok abajo de 3x 3x y 6 ok 0 y 0 sí entonces en el primero vamos a decir 6 se cancela menos 3 más 3 0 y en el segundo como ya es lo último que se coloca entonces aquí sí ¿verdad? más 6 menos 6 nos da a 0 ok nos da a 0 entonces terminamos el ejercicio ¿verdad? y podemos decir con tranquilidad ¿verdad? que este ejercicio tomado de una página random de la de YouTube nos da como resultado cuando ¿cuánto? ¿cuál resultado? 3x al lado más 4x 3x al lado más 4x más 4x más 3 ok y como residuo en este caso a diferencia del ejercicio anterior sí nos da un residuo cero ¿verdad? entonces el ejercicio anterior fue exacto perdón inexacto y el que acabamos de hacer es totalmente exacto entonces miren siempre les recomiendo que verifiquen sus su respuesta ¿verdad? bueno en este caso como lo tomamos de una página entramos a esa misma página ese ya lo había visto ok no así es este ¿verdad? ok 3x más 6 miren resulta exactamente de la misma forma ahí está ven y así es como nosotros desarrollamos lo que es conocido como división larga ok entonces voy a terminar de grabar en este momento y pasaríamos a los ejercicios por su parte ok ok a ver aquí está